Sí nos fue notificado en las primeras horas laborales la necesidad de aplicar un examen antidoping. Estos exámenes son regulares, son de continuidad y pues bueno, son algunos lineamientos que marcan, incluso a nivel nacional, pues el tema de la seguridad pública. Está ya por concluir, a este nos sometemos todos los servidores públicos que integramos la delegación centro en sus diversas áreas, incluso el mismo personal administrativo. Estaríamos hablando de secretarios o secretarias mecanógrafas, los agentes del Ministerio Público, los policías, los facilitadores penales, el personal de atención a víctimas y servicios periciales. Todos nos debemos de someter para una continuidad. Ya está por concluir, estos exámenes los aplica el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y pues los resultados se le proporcionan al titular de la institución. Estos tienen que ser sorpresivos. El resultado, bueno, pues lo estaríamos esperando para su notificación. Ya en ocasiones anteriores que se hizo una evaluación general, no habíamos tenido ninguna baja por este motivo. En esta ocasión se aplicó alrededor de 200 personas. Se sigue aplicando. El objetivo es que todos estemos evaluados y que todos atravesemos por estos controles de confiabilidad. Se aplica un cuestionario. Primero uno debe de manifestar si ha ingerido algún medicamento, ya sea por prescripción o autorrecetado. Dentro de los que pudieran ser aceptados médicamente. Cualquier sustancia ilícita, obviamente esta no va a ser recetada, no puede ser expedida a través de una receta. Y aquí, bueno, ya seguiría un procedimiento adicional de responsabilidad en caso de que algún servidor público resultara positivo alguna sustancia ilícita a su consumo.